Día 2. Round 3. Michal Sajic, Atila de Miriam. Afortunadamente, la preparación para esta tercera ronda fue suficiente. Michal Sajic estaba usando solo una apertura en los últimos años, lo que lo hace un poco vulnerable. Gergo y yo tuvimos algunas sesiones de entrenamiento de esta apertura, así que me sentía bien antes del juego. Mi plan era mantener el blanco y jugar el movimiento que Gergo jugaría contra él en la quinta ronda. Después de que puso la apertura, mantuve el blanco y puse 4 bastante rápido, lo que probablemente fue un pequeño error táctico. Me revelé que tenía un plan contra su quinto movimiento habitual. Y como es lo suficientemente inteligente, se dio cuenta de que es mejor cambiar ese plan. Eligió un quinto movimiento inesperado que me causó algunos problemas. Estuve pensando un tiempo aquí tratando de idear un buen plan. Mis primeras ideas fueron 6, D7. Y 6-7. Pero descarté ambas porque no quería darle mucho espacio a la iniciativa. Mi táctica general era ser ofensivo en esta partida y no dejar que él dictara el ritmo. Finalmente me gustó más 6-C5 y lo puse. Solo estaba contando y esperando 7-D4. Por lo que habría contestado con 8-G5 u 8-F4. Creo que el blanco es mejor, incluso si el negro intenta algunos contraataques ofensivos forzados en el ala izquierda. Pronto jugó la séptima jugada, que me gustó mucho. Quiero decir que estaba feliz de enfrentarla al lugar de 7-D4. Rápidamente, me di cuenta de que 8-F4 es lo mejor y ambos sabíamos lo que ocurriría en los próximos 5 movimientos. Estaba dudando si 14-I4 o 14-I5 es mejor. Si fuera 14-I4, entonces haría 16-H8. Lo que sería muy bueno para el blanco, pero probablemente no sea lo mejor. 14-I5 es un movimiento clave porque evita amenazas importantes en la parte inferior y garantiza la ventaja posicional y las oportunidades de ataque adicionales hacia el centro. Tuve algunos cálculos sobre 15-I4-16-J5. Y llegué a la conclusión de que las negras desperdiciarían un movimiento con 15-I4. Tal vez incluso podría haber jugado algo así como 16-G7. Zack pasó por lo mismo y jugó mejor 15-I6. Antes de esto, noté que 16-H8 era una gran idea, pero buscando la mejor salida, pasé mucho tiempo aquí. Estaba considerando 16-G7. Y 16-F8. Ambos parecían fuertes, pero no pude encontrar el camino a la victoria con ninguno de ellos. Tampoco pude hacerlo con 16-H8. 16-G7 compensa un buen rompecabezas. ¿Quién pensaría que 17-B6 es la mejor respuesta en esa situación? No tenía mucho tiempo en el reloj, así que tuve que elegir uno. Eventualmente fui con mi primera idea y sigo pensando que es el mejor movimiento. 17 fue un hecho y tuve que detenerme aquí por un par de minutos de nuevo. El mismo escenario se jugó hacia un movimiento. Tenía mi plan original y tenía la corazonada de que 18-G9 es el mejor movimiento, pero comencé a calcular 18-E8 que parecía más fuerte de lo que esperaba. Me quedaban alrededor de 10 minutos y, como no pude demostrar una victoria blanca después de E8, simplemente seguí con mi idea inicial. Mientras Michal pensaba que tenía que quedarme en mi mesa por falta de tiempo, solo estaba considerando 19-F10, que debería haber sido una victoria blanca con 20-H10, por lo tanto me sentí bien. Mostró lo hábil que es jugando 19-H10, lo que me sorprendió. En realidad, este es un movimiento perdido, pero en ese escenario fue probablemente el mejor. Estaba seguro de 20, así que jugué rápido pero 22 tomó un poco de tiempo otra vez. Estaba buscando desesperadamente una victoria directa a partir de 22-F9, pero no pude demostrarlo visualizando el juego. Si hubiera lanzado un ataque directo y hubiera fallado, habría significado que probablemente hubiera terminado el juego con las manos vacías. Debido a algunas antiguas teorías estándar y experiencia en patrones ganadores, sabía que 22-8 es un gran movimiento. Lo escaneé rápidamente y no vi ninguna defensa para el negro, así que lo coloqué de inmediato. Mientras pensaba, me di cuenta de que me había olvidado de una posible jugada 23 en F9. Todavía era su momento de jugar y lo mejor que pude hacer fue visualizar la victoria blanca de forma directa, pero simplemente no pude alcanzarlo. Tenía algunas ideas, pero no estaba seguro de a dónde ir. Deseé que no viera el único movimiento número 23. Para mi mala suerte, demostró que es capaz de encontrar el mejor movimiento rápidamente otra vez. Solo me quedaban 3 minutos y no vi mi victoria. Comencé a ponerme ansioso. La multitud alrededor de la mesa y mis rápidos segundos corriendo me presionaron un poco. Al ser un mejor deportista, esta vez pude manejar la situación y dirigí todo mi enfoque en el juego. Al principio, quería ir directo al 26J6, pero no pude ver una victoria por ventaja posicional. Era demasiado largo y no tenía tiempo. Entonces sospeché que 26J7 puede ser una buena amenaza, pero una vez más no pude encontrar una manera de ganar. Mi última idea fue 26H5, que es un movimiento de pausa. Parece pasivo y subóptimo, pero a medida que pasaban los momentos, se convirtió en mi movimiento favorito. Muy rápido, me di cuenta de que cualquier cosa más que 27G6 es una simple victoria blanca. Me dije a mí mismo que incluso si él encuentra 27G6, tengo una buena oportunidad debido a la piedra nueva en el área. 26 es un movimiento mágico que da un buen apoyo en tres direcciones. Ya no me sorprendió su reacción, volvió a encontrar el mejor movimiento. Jugué 28H6 rápido porque está dado. Él solo puede bloquear en el medio y yo doy soporte para la línea diagonal de 1428. Jugué 32 y 34 bastante rápido como era mi plan, pero paré después de la jugada 35L8. No sé por qué jugué tan lentamente aquí, pero no fue lo óptimo, por cierto. Finalmente, jugué 36J5. En este momento estaba en problemas el tiempo real, estaba nervioso porque tenía menos de un minuto, pero mi espíritu de lucha, mi experiencia de blitz y mis instintos de Gomoku me ayudaron. Puse 38J4 cuando me quedaban 3 segundos en el reloj y ya vi que era la victoria blanca. Probó la mejor defensa posible, pero no había forma de detener el blanco en este momento. Encontré una buena victoria por conexión de 4s, después de 41 y gané el juego. Este fue un juego muy bonito, de hecho, mi mejor juego del torneo. Jugué mucho mejor que en los anteriores y después de varios años, sentí que mi juego volvía a ser muy fuerte. En mi opinión, jugué perfectamente después del séptimo movimiento, tuve buenos cálculos, excelentes secuencias de ataque y planes bien ejecutados. Este punto me dio motivación y confianza en mí mismo. El valor de ellos era alto, ya que tenía que jugar contra Nipoti en una hora. Round 4. Vladimir Nipoti, Attila de Mnirian. Pocas semanas antes del campeonato mundial, tuve un gran avance en una sesión de análisis de aperturas. Resolví un patrón que se decía que era una ventaja para el color real incluso por los mejores jugadores y analizadores. Estaba ansioso por utilizar esta apertura contra un oponente fuerte, que está familiarizado con las teorías de apertura central. Habría sido un error jugar contra alguien que reacciona con su A2 cada vez. Según los emparejamientos, mi oportunidad llegó en la ronda 4 y fue una gran arma contra Nipoti. Sabía que él era consciente de las teorías comunes de esta apertura, por lo que esperaba que él eligiera un color. Desafortunadamente, él sabe que me gusta analizar mucho, por lo que podría anticipar que tengo nuevas variantes de juego bajo la manga. Estaba muy cerca de elegir el blanco, pero al final agarró dos piedras y puso un interesante su A2. A primera vista, sabía que no podría reaccionar rápidamente, ya que la posición era extremadamente compleja y difícil de evaluar. La forma más fácil de jugar como blanco hubiera sido colocar la sexta piedra en algún lugar entre 1 y 5. Por ejemplo, 6F7 o algo así. Creo que la posición resultante habría sido segura y equilibrada. Mientras exploraba esas variantes equilibradas, me di cuenta de que no podré encontrar el mejor movimiento ni evaluar qué secuencia es la mejor. Significa que si hubiera elegido el blanco habría tenido que adivinar y no me gustaría eso. Por otro lado, no quería jugar con las negras ya que mi intuición susurró una ventaja blanca. Parece una situación desagradable. No es así. Me recosté en mi silla y convencí a mi impaciencia de pensar más. Comencé a considerar movimientos como 6 y 9. Y 6J9. Tenía demasiadas ganas de jugar J9, pero visualicé algunos contraataques peligrosos de negro en forma de 7F6. O 7E7. No estoy seguro de a qué temía ya que mis análisis posteriores al juego han mostrado claramente una ventaja blanca. En el caso de 6 y 9, tuve que analizar 7F6. Y 7E7 nuevamente. Los movimientos 7 pasivos no eran importantes para comprobar, ya que los conocí a todos. Me costó mucho analizar estos movimientos 7 y no pude probar que ganaran. Vi que puedo sobrevivir incluso si él juega agresivamente y la situación se puede equilibrar o incluso cambiar para mi beneficio. Para ser honesto, no estaba seguro de si podía crear una ventaja. Todo lo que pensé era que la posición después de 6 y 9 no era una victoria negra. Naturalmente, tenía mi plan para esos séptimos movimientos, y estaba dispuesto a responder 8 y 7. Y consideré 8, G9 también. Estas posiciones son muy interesantes, probablemente mi mejor rompecabezas de la competencia. Ya puse bastante de tiempo para encontrar un Surewin, pero todavía nada. Puede ser equilibrado y jugable, pero seguro que a la vez muy complejo. De todos modos utilicé 70 minutos para tomar una decisión. Este fue el mayor tiempo que usé para un solo movimiento en el torneo. Entonces, ¿por qué elegí tal movimiento si no estaba seguro de los resultados y no me gusta adivinar? La respuesta es táctica. Permítanme explicarlo un poco más. En primer lugar, el valor exacto del movimiento no es tan malo, me refiero al valor matemático del mismo, como si lo hubiera jugado contra un software. En segundo lugar, estaba seguro de que no esperaría tal movimiento, por lo que confundirlo parecía rentable. Tengo que señalar que quería que jugara 7, J9 o 7, G9. No 7F6. O 7E7. Es importante no olvidar que vio que usé 70 minutos para tomar esta decisión. A continuación, en mi opinión, pensó en el hecho de que puedo visualizar y calcular mejor que cualquier otro jugador de Gomoku. Si uno puede entender esto, es fácil ver una mayor oportunidad para él jugando un 7 pasivo. ¿Por qué? Porque él puede creer fácilmente que en la última hora, calculé todo cuidadosamente en caso de resultados agudos y todavía me atreví a jugar un sexto movimiento. Así que mi movimiento fue una especie de semi-engaño o apuesta que tenía un gran valor táctico. Un nuevo elemento de las partidas en vivo debía observarse aquí, que se llama nivelación. Básicamente significa los diferentes niveles en los que los dos jugadores están pensando acerca de los procesos de pensamiento de sus oponentes durante y sobrejuego. En este juego exacto, creí que él pensaba que estoy seguro de que 6 y 9 es bueno, por lo que evitó jugar 7 f6 y 7 e7. Este concepto no es fácil de entender al principio, pero con la práctica y la experiencia puede ser un arma muy útil en varias situaciones. De vuelta al juego, finalmente eligió un séptimo movimiento pasivo. ¡Hurra! Sabía que 8 y 10 es jugable, pero eso habría resultado en una ventaja negra más adelante. Rápidamente me di cuenta de que 8 g8 es lo mejor. Y antes de realizar el movimiento ya sabía que 9 y 10 solo sería bueno para el negro. Él eligió un noveno movimiento diferente y después de esto, me fue muy fácil ganar el juego. Fue un gran juego y obtuve comentarios positivos sobre mi enfoque estratégico único en forma de un punto. La cuarta ronda finalizó y obtuve el máximo de puntos al vencer a 4 oponentes fuertes. Pensé que mis dos días más difíciles habían terminado con éxito. Los líderes en este punto eran Demhan, 4 puntos, Cosín, 3,5 puntos, Todd, 3 puntos, Nipoti, 2,5 puntos. Mi siguiente oponente era Mikhail Cosín, el caballo negro de 2013 que estaba segundo en ese momento. Nadie fue capaz de derrotarlo ni en el torneo clasificatorio, ni en la final. Estaba ansioso por enfrentarme a él a la mañana siguiente y hacer mi mejor esfuerzo. Revisé sus aperturas pero no me preparé, encontré que dormir sería más útil.